¡Impresionante! ¡Muy buenas gente! Bienvenidos otro día más a mi canal y continuamos pues con la faga aliens. Vamos a ello. Vale, aquí habrá que tener bastante cuidado. Si no me van a reventar. ¡Ojo, ojito! ¿Dónde me están disparando? ¡Dios mío! Tanta gente revoltosiño, eh. A ver que yo voy a salvar a los enemigos porque no sé ni dónde estoy. Y los voy a ir cazando uno a uno porque me están dando por saco, eh. Ok. Vamos cazando a los enemigos. La cosa es llegar por allí, ¿no? Tú vas a caer el primero. Vale, pero aquí tenemos a otro. Está distraído. Un poco asustado. Aquí hay robots y civiles, ¿vale? ¡Ojo! La cosa es ir a por la misión, supongo. ¿Vale? Lo que pasa es que la misión está aquí abajo, ¿no? ¿Esto qué es? Destruyamoslo. No. ¿Vale? No. Uno tiene miedo, ¿vale? A ver dónde está. ¿No crees que pueden entrar aquí? Vale. Vale. No pasa nada. Vale. Vale. Aquí tenemos a otro, ¿eh? Vale, viene otro, ¿eh? Aquí tienes mucho cuidado, ¿eh? No hay problema. Vale, por allí enfrente hay más. Por aquí abajo no hay nada, ¿verdad? Es por aquí dentro, me parece. Ahora hay que ir a cazar a esta gente, ¿no? ¿A dónde vas tan rápido? Quería subir, ¿eh? Hoy no es tu día, lo siento. De momento vamos bien, ¿eh? Hay que ir con mucho sigilo, porque si no nos pillan. Con cuidado. Vale, tenemos a otro. Este es un robot. Voy a por él. ¿Me ha visto? No. Ojo, ojo, te lo han visto, ¿eh? Te he cogido, tío. Me siento. Hoy no estudié tampoco. ¡Oh! ¡Se ha escapado! Vale. Ahora, toma por culo. Tengo que matarlos a todos. Si es que la cosa es así. Uy, 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 uy. Me ha visto, ¿no? Jejeje, ha salido corriendo. Como corren, ¿eh? Serán imaginaos, ¿qué decir? Aquí hay dos, vamos a eliminarlos. Están ahí, a ver, no sé cómo hacerlo para cazar a estos dos y que me maten. Estoy de los nervios. Te he cogido, te enganché, el que había quizá ido corriendo, creo. Esto no sé lo que es lo que es. Otro civil menos. Hay demasiados enemigos, ¿no? Vale. ¿Qué es esto que se mueve, tío? La verdad que ni idea. Vamos a seguir matando civiles y robots, claro. Ahí no puedo pasar. Recurramos a nuestras habilidades de escalada. Ojo que me tienen localizado, me están apuntando, tío. Vamos a por él. Unidad del estado de alerta. Adiós, cabeza. Haz de tocar a ti, lo siento. Vale, estamos eliminándolo a todos. Hay ya muchísimos eliminados. Hay un conductor aquí de ventilación. Vale, pero esto es para esconder. Tengo que tener cuidado porque al final me matarán. Tengo que tener cuidado. Ojo que hay uno ahí. Ojo que me mata, eh. No tenemos ganas de palmarla. Lo suyo es entrar, vaya. Vamos a romper esto. Estos son logros. La cosa es eliminar a toda esta gente. Poco a poco. Tengo que entrar aquí dentro. Tengo que entrar aquí dentro. Lo malo es que van dos. Lo malo es que van dos. Lo bueno es que aquí hay un civil solo. Y voy a por él. Eso es lo bueno. Lo malo. Que hay muchos enemigos. Vale. Lo malo. Lo malo es que hay que entrar a la esquina de la esquina. Vale, la entrada es aquí, pero no puedo entrar Vale, aquí tenemos algo, que no había visto Hasta luego amigo, o mejor dicho enemigo Vale, básicamente arriba del todo me tengo que meter por aquí Vale, ya tengo descubierto algo nuevo Ok Vale, que abre esta puerta Vale Y ahora, a ver Y le tengo que dar al otro, claro Ahora chicos Vale, se ha abierto una compuerta Y tenemos que ir a ella Ahora sí que sí Pero por aquí no es que te vean Vale Vale, se ha abierto esto con puerta O al menos lo creo Sí Y ya estamos dentro Vale Ok, aquí no hay nada Ok Pues aquí tenemos Civiles Civiles Infectamos Ha costado encontrar el puzzle este No sabía yo como era Y este se ha quedado quieto Se ha quedado pasmado Vale Pasmarote Así no vas a vivir mucho Vale, la cosa está arriba Por lo que veo Por lo que veo Por aquí es donde hemos entrado Esto hay que romper Vale, más enemigos Destruye la fuente de energía de los humanos De esta la zona siguiente Vale, vamos a dejar que se acerquen Acércate Que te voy a comer Venga, entra Ahora qué Ahora qué ¿Te vas a escapar? Lo dudo Adiós cabeza Ok Los marines Y Predator Interesante Wow La primera vez que veo Esa nave de De Predator ¿Esta nave sale en las películas? Pónedmelo en comentarios Yo nunca la había visto Creo Enfrentate Y elimina los Predator Wow Pues chungo Vale, ya he visto el primero Ah, también hay aliens Vale, que nos apoyan Hay aliens ahí también Aquí está la nave del Predator Vale, ahí tenemos Un Predator Va a costar matarlos Cabrón Cabrón Vale, el Predator está ahí Vamos a ir a por él A ver si lo podemos Cazar Te he cogido Te he cogido Oh Es fuerte Vale Qué cerdo Súper fuerte Cabrón Hay dos Uh, esta es la cosa complicada Aquí no lo puedo cazar Guau Es muy difícil Es muy, muy, muy complicado Es muy, muy, muy complicado Si me atiendas en invisible Que no le puedes dar Nada, tío No mueren, tío Creo que ha caído ya uno, ¿no? Vale, perfecto Guau Me ha costado la vida Son chungos, ¿eh? Iré acortando el combate, ¿vale? Porque hay que pegarle un montón de golpes Así que haré microcortes ¿Vale? Microcortes Me ha matado, tío Es súper duro, ¿eh? Te voy a matar No te vas a escapar No, no, no No te vas a escapar No huyas ¿Esto, tío? Ahora no lo veo Ah, lo tenía casi Por fin Por fin, coño Qué trabajo costado, tío Debilita, infecta al Predator Elite Encima otro más Vaya Cómo no me ha costado trabajo ya Aunque lo haya cortado Me ha costado varios intentos ¿Vale? Porque el segundo siempre me mataba Y ahora encima hay un tercero Así que vamos a ello ¿Por qué? Crue Crue Ray Ahora, creo que lo he enganchado No, lo he enganchado a mi? Es parte del juego Brutal chicos Brutal chicos Brutal chicos No, no lo mates Somos viejos amigos Bien es hora de irse Prepara al espécimen para el transporte espacial No, no, no 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 No, no